El plan de seguridad ha sido muy exitoso pero nos falta mucho más. Es la evaluación que el presidente de la república hace sobre el plan de control territorial. El mandatario asegura que la baja en los hechos delictivos son la muestra de la efectividad de las medidas implementadas desde el primer mes de su gestión. Los resultados del plan de seguridad han sido demasiado exitosos. Cuando digo eso no es porque llegamos a un país seguro o porque la gente no tenga su sobra o porque no hayan homicidios. Hoy tuvimos un doble homicidio en la mañana. O porque no hayan extorsiones o porque no hayan asalto. Pero no debemos olvidar de dónde venimos. Venimos de días, literalmente, días de 50 homicidios. En agosto de 2015 hubo días de 50 homicidios en un solo día. El promedio del año eran de 15, 16, 20. 20, 19 o 20 homicidios diarios, promedio anual. Ahorita llevamos promedio 2.5. El Salvador estaba posicionado como uno de los países más violentos a nivel mundial. Con las medidas de seguridad, la opinión está cambiando. Y ahora estamos en un país donde tenemos un homicidio en todo el día y yo mismo y todos nos consternamos. Porque estamos cambiando una cultura de inseguridad, una cultura de seguridad. Claro, eso va a tomar tiempo. Pero los resultados son irrefutables. Los han sido avalados por organismos internacionales. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue muy dura en la evaluación del país, dijo que había excelentes resultados en el tema de seguridad. El Fondo Monetario Internacional, dijo que había excelentes resultados en el tema de seguridad. El gobierno de Estados Unidos nos bajó la alerta de viaje por los excelentes resultados en el tema de seguridad. La colaboración de la ciudadanía es importante para mantener la tendencia a la baja en los hechos violentos. Uno de los retos a vencer son las desapariciones y la extorsión. No han bajado en un porcentaje igual que los homicidios, porque no todas las desapariciones son homicidios. Hay gente que desaparece por deudas, porque se escapa con la novia, porque migran y nadie sabe dónde está, porque se perdió borracho y aparece el día siguiente. Y cuando uno reporta, si usted tiene un hijo de 18 años y sale con sus amigos y no regresa al día siguiente, usted lo va a reportar como desaparecido. Si al día siguiente regresa de goma, no va a volver a llamar, mire, fíjese que ya lo encontré. Entonces, él queda reportado como desaparecido. Entonces, el número de desaparecidos, no todos, termina en homicidio. Ya se aprobaron los 91 millones para la segunda fase del Plan Control Territorial. Aún falta la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.